Hoy cocinamos fritata de brócoli, espinacas y tomates. Los ingredientes que vamos a utilizar son espinacas frescas, brócoli, huevos, tomatitos, queso rallado, leche, sal, pimienta y aceite de oliva. Todos los ingredientes completos como siempre os los dejo al final del vídeo. Primero vamos a cocer unos minutos en el microondas el brócoli que se quede al dente. En un bol vamos a poner los huevos con un poquito de sal y un poquito de pimienta. Los batimos un poquito y añadimos el queso rallado. Mezclamos y añadimos la leche. Volvemos a mezclar y lo dejamos reservado. En una sartén hasta para horno ponemos un poquito de aceite y sofreímos las espinacas troceadas. Añadimos el brócoli y lo sofreímos durante unos minutos todo junto. Lo retiramos del fuego y añadimos los huevos que tenemos mezclados con el queso. Le ponemos por encima los tomatitos partidos por la mitad y metemos la sartén en el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo pero sin aire durante 15 o 20 minutos. Cuando veamos que ya está cuajada pues la sacamos y la servimos calentita. Os aseguro que está buenísima. Si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta.